¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal, en este caso de la nueva temporada Vector Glare, ya por fin está disponible para todas las plataformas y ahora mismo en este vídeo vais a ver un gameplay con Saints, que nos jugamos en el mapa de frontera junto a Caramelo y Narco, que llevaba encima muchísimo tiempo sin jugar con ellos y salió una partida muy pero que muy divertida y muy pero que muy guapa. Y antes de dejaros con ella comentaros de que estoy haciendo un sorteo de un Battle Pass que tendréis abajo en la descripción, dura 7 días hasta este mismo día 21 así que date prisa porque es un Battle Pass completamente gratis, da igual la plataforma que seas y como digo el sorteo es un sorteo normal y corriente lo haces en cuestión de segundos, así que ve, participa que es completamente gratis, completas lo que tienes que completar que como digo lo haces en 0, y estarás participando en un sorteo de un Battle Pass de esta temporada Vector Glare, así que nada gente, un placer como siempre disfrutar de la partida que de verdad nos lo pasamos bastante y bastante bien ayer en el directo, muchas gracias a todos por el apoyo, suscribiros si aún no lo estáis que se viene nuevo contenido de esta semana al canal, así que nada, un placer como siempre y os dejo directamente con la partida, vamos allá. Hacer ruido, hacer ruido Hacer ruido, hacer ruido Twitch, Twitch, voy conmigo, tú puedes plantar 3 Aron Pink ¿Vale? ¿Darla? Twitch es la, ah si es el puto narco, narco vente pa'ca hijo ¿Qué quieres que haga o esto? Que plantes, vente pa'ca, cabrón Llevamos aquí dos horas preparando la zona ¡Aaah! Perdón Me dice caca Un segundo, vale Un segundo, vale Oh Pa'ca Se me tiró otro, bro Vale Voy, voy, voy ¿Quieres pa'ca? Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¿Buena? Vale, última 3 ¡Buena, buena! Increíble, somos buenísimos ¡Vamooos! ¡Dol, tía! ¡Dol, tía! ¡Dol, tía! ¡Dol, tía! Que pa'ca Que pa'ca Que pa'ca Que pa'ca Yo no sabía que tenía el defuser, Melo, te lo juro por dios, bro Los años están, Narco Con eso digo todo No, tía, se juega un juego, pero aunque sea, estoy matando y frageando ¿Qué es lo que hago yo? Buenísimo, increíble Muy bueno Gracias, tío, gracias Se ha marcado un 1-7, pero sí, sí, es lo que hacer Gracias, gracias, gracias Muy bien, Narquito, muy bien Buena Buena, buena chava, me gusta Me gusta Me gusta, me gusta, vea, va Bien, bien jugado Nice No sé por qué no me he plantado Ah, bueno, es verdad, porque lo tenía Narco y creo que no sabían que lo tenía No lo sabían, pero es que nunca me dijeron que habían plantado hasta lo último ¿Dónde está la Twitch? Y yo, cabrón Bueno, dije, literalmente, desde el segundo Ya está el minuto Uno, eh, ¿podemos plantarle uno? ¿Plantamos? Sí, sí, venga, plantamos Narco, mientras... Estaba... Estaba... No... Estaba pensando en la morcilla, hermano Estaba pensando en la morcilla Puto perro Ay, dime ¿Pero planté y cloché? Sí, la verdad que sí Pero que vas a cloché, a ver si damos 3 para 2 He flipado este, cloché, dice el tío ¿Y qué más de los dos? Increíble, buenas, chavales, somos muy buenos, va Ahí mismo sitio Ay, Dios mío Lo mismo, eh, si la... Sí, vas a cloché Tengo una cosa, esta, rondárselo bien, no sé cómo, eh Que son buenísimos, bro, que ya está, que te olvides, tío, ya está Lideralmente una persona con 400 dp se ha cargado dos personas Imagínate cómo son los del otro equipo, ¿sabes? Para que lo haga, es increíble Sí, sí Es bien Ah, bueno, eso está bien, ya Más o menos Lo tenían 300 ¿Sí? Yo te pregunto, escúmelo, ¿quién? Vea, va, ahora que hacemos, tú, escúchame A mí me... Mima, pero, pero, pero es que repite, bro, no entiendo No, yo no voy a pillar el defensor, ¿verdad? El defensor es que se os pille otro, porque yo... Yo tiro los humos Y ya está Que te digo, que, 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 que Que no han defendido nada, o sea Escúchame, me voy pa'l puente, bro Poneme una Claymore, si podéis Abajo en la Twitch, ponmela abajo, porfa Ya voy ¿Vale? Ah, irás tú, hay una planta abajo, tío Te pongo abajo, Pablo Dale, listo Hay uno, hay uno, hay uno, aquí pegado a la izquierda, ¿vale? Vale, escúchame, tiro muy plantas, tiro muy plantas Sí, sí, sí Vale Vale, dale Vale Dale Ok, hay que plantar Cuántimo Cubre, por favor, estoy plantando, eh Sí, tranquilo C4, tío Malo Vale, era esperable Puede ser planta igualmente ¿Le podemos hacer el cambio? Sí, 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 el tío ya tiene C4 Buena esa Hay uno en... Vale Tienes uno ahí contigo, abajo Un segundo, vale Tengo que dronear, no puedo morir, bro Me puchea, me puchea La osa tiene que ayudarte, eh Increíble, me pegó la ostia de su vida, bro La osa es literalmente el mayor puche que he visto en mi puta vida, tío La jugué yo mal ahí, tío Pero con la mira 2.0 en esto A ver, yo en mi caso es un acerable en el C4 Venga, así que... No hay más munición ¿Qué es eso? Uhhh, a tomó Si la tomó por culo esta No, le dejaron sin pan Hemos hecho fatal esta rota, eh Létera Ha salido todo mal Joder, este chaval que racletos tiene, tío Lo que... Lo que podía salir mal A salido mal Los nefos son botardos de cuidado, eh Vamos, pasa no Vale, van a estar abajo… Abajo, abajote. Sí. Dale, vamos a jugar bien. ¿Listo? Sí. Vamos a tomar… Tomemos ese TV. No sé. A ver, van a… Bueno, sí, van a ir abajo. Vale. ¿Queréis que estaremos por cajero y abramos la zona de baños y desde ahí ya apuntamos? Eh… O sea, contigo, Sens, podemos hacerlo con el tema de los humos. Lo que tú veas. Como tú lo veas mejor. Sí, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque yo… No, no hace falta. Si acaso… Mario, un anómar, ¿o qué? Bueno… Que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Algo para quitar inhibiciones? O sea, una Twitch o… O sea, porque esto va a tener que ser rápido. Mira, conociendo cómo es jodanarco, lo último que va a hacer va a ser quitar inhibiciones. Yo las quito, yo las quito. Me he visto un Twitch. Vea, va, vamos. Eso es nuestro, ¿eh? Yo creo que sí, si no cambiamos personaje de punta. No, no, van a ir taller 100%. Sí, sí. Vale. Sí, está en taller. Perfecto. Todo eso en aduana, porque escucho… Hay una de un Flores, ¿ok? Vale. Ok, tienen que hacer también, ¿vale? Ah, no. Está en baño, bro. Está en baño. Escúchame, es un fuce. Pillaos a alguien un fuce. Vamos por arriba, ¿vale? Vamos a abrir las trampillas. Pillaos un fuce. A ver. Podemos hacer lo mismo. Vamos a llevar un normal. Podemos hacer lo mismo para la inversa. Entramos desde ventilación. Oh, vale, va. Vale, vale. ¿Sabes? Sí, sí. Vale, vale. Está en taller. Está en taller. ¿Cómo que está en taller, bro? Sí, 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 sí. Hacemos lo mismo. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. No, entonces se lo espanea mal, tío. Tío, se están defendiendo de puta mierda, ¿eh? ¿Están haciendo unas extra para aquí? Pues voy para allá. Claro, tío. Si hay gente aquí haciendo toda esta mierda, ¿qué están haciendo, tío? Hostia, ¿cómo se va esto con empuñadura angular? ¡Buena! Ahí. Vale, ahí. Vale, espero por aquí. ¿Vale? No mueras más allí, ¿eh, Polo? Sí, tranqui, tranqui. Simplemente. Vale, han trasfazado aquí. Vale, esto lo tenéis limpio. Podemos abrir ahí a la derecha. Vale, han abierto rotación. Vale, han abierto rotación con baños. Vale, puedo entrar. Si me cubrí de frente, ah, por aquí. Vale, dale. ¡Ojo, ojo! Vale, uno muerto. Oh, qué buena, ¿no? Se lo ha cargado. Vale, tiene rotación abierta. Finito. ¿Tenéis alguien clima para poner la trasera? Aguanta que ha troneo. Vale, escucha. ¿Puedo tirar humo sin intentar plantar, eh? Vale, mira. Dale aquí que vaya para la izquierda. Dale, dale. Sí, sí, trae. Puedo abrir aquí a la izquierda, eh. De hecho, voy a abrir aquí. Dale, dale, dale. Muero. No te pasa, Pablo. ¿Estás ahí todo? ¡Posentando! Vale. Me limpio aquí. Tranqui, tranqui. Ante, отважado. Tienen pros, tienen pros. Vale. Vale, uno para atrás. Sí, respeto. Yo soy en bomba, yo soy en bomba. Tiene una pros. Voy para atrás, ¿vale, palo? Vale, una fondo. Voy a pushar atrás. Vale, un pros conmigo, un pros conmigo. Va por rotación. Muerto. ¡Bueno, Melo! ¡Bueno, sí señor! ¡Vamos! ¡De melagarito! El arma esta se va más. Me parió. ¡Hostia puta, tú! ¡Qué buena! ¡De melagar, tú! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, aquí, eh! Fue un bajado, tío. Increíble, increíble. Bueno, bueno, bueno. Un 2-1, no está mal. Perfecto. Vale. Nos ha pillado un warden, bro. Ya verás cómo se pilla un sense, tío. Me lo voy a humillar. Cae en una trampa de Lesion, en una trampa de Frost y en una trampa de fucking Ela, weón. Realmente hay una cosa, Narco. Todos tenemos un tiempo, bro. Hemos entrado tres por el baño y has muerto tú hasta el otro punto. ¿Qué coño has hecho? No, no, no. Fui a rotármelo. ¿Sabes por qué? Porque estamos todos en el baño, bro. Sí, éramos tres. Yo había puesto Claymore en las ventanas de… Sí, sí. Entonces puse las que me dijeron, voy a rotar un que sea para cortar… Vale, sí, sí. Está bien, está bien. Había mucha gente ahí. Sí, sí, sí. Está bien. De hecho, gracias a eso se dividieron un poco más, ¿sabes? Y pudimos plantarle todo eso. ¿Y me maté un banco en la Claymore? No, mataste a uno con el dron, ¿no? Con Flores. Sí, en serio. Yo creo que sí, ¿eh? No lo sé. No lo sé. No lo sé, eh. A ver, quiero comprar una cosa del sonido. Creo que lo mato. Escucho como el sonido bajo, tío. La verdad. Bueno, gente, estoy viendo para aquí a varias personas diciendo que… Justamente el problema es ese. Que ambos tienen el Yarpas Premium y no les dan los Out and Backs de los 20 niveles. Son varias personas que lo dicen. Pues igual puede ser un error ahí bastante… Yo digo, yo he asumido que los tenía, pero tampoco lo sé. ¿El por qué? Porque yo ya tengo muchos zapacas ahí y no los cuento. Claro. Vale. Me quedo con una batería, eh. Las otras las quedo allí. Sí, vamos a ver. Perdón, Eva. Porque como tengo un Sense, a lo mejor les puedo joder. Oh, cierto, cierto. Buena. No tenemos ADS. Oh, qué pena, tío. Coño, ¿qué es esta mierda, bro? No, bro, no. No, no, no. Ah, que es español el pavo, tú. No, no es español, no. Sí, ha dicho, sí, sí. ¿Qué ha dicho? No sé, ha dicho, no, no. No sé. No, no, ha dicho, no, no, bros. No sé. Ah, también puede ser. No sé. Cubre puertas esta, ¿vale? Bueno. Buena. Qué grande, mi narquito. Increíble cómo juega este videojugador, eh. Qué grande este videojugador, eh. A ver, ¿cómo está esto? ¿Dónde están? Madre mía, habéis abierto mucho ahí, bro. Pongo otro cargador. Madre mía, que se han abierto, me cago. Me meteré en fuente, tío. Ahí tengo una mosca, mía. Persona, persona, aquí, atrás. ¿Aquí le has matado a un narco? Me abre, me abre la ventana, abrime la ventana entera. Melo, porfa, abrite. ¿Cómo no? Mente a la puerta, no puedo, eh. Vale, vale, vale. Chele, gracias. Qué pena, bro. Ah, yo... Sí, yo. Sí, yo. Ah, hostia, baby. Pensaba que era la Zami, tú. Vale, vale. Puesto el juguete. ¿Dónde eso? Eh, narco. Se muere. Tira una afuera, tira una afuera de CCTV. Voy. Una afuera tirado. Y hay unos campasiños. En balcón hay uno, en balcón hay uno, Pablo. En balcón hay uno. Te viene el de balcón, te viene el de balcón. Te viene el de balcón. Estoy contigo. ¡Buena, bro! ¡Buena, bro! ¡Tío! ¡Ay! Estoy con vosotros, eh. Vale, tenemos uno en ventana, creo. Ok, uno pasito. Buena. O sea, el de fuera, ¿verdad? Era actual. Cubro pasillo, pero si fuera pasillo. Pito. Lleva cuidado con Pito. ¡Buena, señores! ¡Vamoooos! ¡De loco! ¡Estamos buenos, bro! ¡Estamos buenos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Escúchame, había uno detrás. Le he hecho un flick narco. ¡Ja, ja, ja! El pavo se ha tenido que quedar flipado, tío. Porque me has dicho, te vi por balcón. Justo me viene uno para atrás. No puede ser, tío. Lo he matado en milagro, ¿verdad? Vale, buena, buena, buena. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Quieres ir aquí o a talleres? ¡Ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Hostia! ¿Qué hacemos en aduanas, tú? ¡Vamos a talleres, vamos a talleres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pues a lo mejor te acompaño yo. ¿Tú quieres ir con él, Narco? Sí, pulso. Me voy a grabar. Vale. Voy contigo de arriba, eh, Melo. A ver si esto se queda en punto. Sí, sí. Por mí encanta esto, parce. De hecho, tengo por aquí un hater en el chat. Sí. Y vamos a dar las kiss con delitas. ¡Amigo! Pon tú ahí… ¿Quién es? Pon tu shadow play, como dice Narquito. A grabarlo, ¿vale? Sí lo vas a ver fácilmente. ¿Cómo le llama el hater pa' llevar pañarlo? Se llama la tonta 23. ¿Qué hacemos aquí, tío? ¿Qué hacemos aquí, bro? No, el Narco se lo ha olvidado. ¿En serio? ¿Somos tres? Se lo ha olvidado botar al Narco. Se lo ha olvidado. 100 por ti. Ha botado al Narco y… Naduera, ¿sabes? Sí, sí. Se lo ha olvidado cambiar. No la hacemos, no la hacemos. Sí, probablemente somos tres tíos y botamos aquí. Chill, chill, chill. Escuchan, jugamos arriba igual. Qué cojones. Abre la trampilla, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, sí, sí. Oh, Largo. Largo, joder. Largo, joder. Largo, joder. No, 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 no. Ah, la narquita para abajo, esa sí ya está. No, pero ¿vanse a jugar igualmente arriba? Con la trampilla… Bueno, tío. Vale, vamos, vamos. Pero escúchame, tienes que poner ya oscarsela arriba, bro, vamos. Vamos a comer una polla, eso, ¿no? ¡Ah, cool! Que sigue, no pasa nada. Esto le mete aquí la bala a los ejércitos. ¡Vale! 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 Bueno, yo me llevo a uno, tu puta madre. ¿A dónde? ¿A dónde? Fuera, al fondo del todo, bro. No está al fondo del todo. Nada, me tirémoslo. Vamos, suicida, oye. Narquito, ¿podés ir conmigo arriba? Tengo uno acá en la puerta mía. Te tiré a piñaojo, eh. Sí, sí, sí. Sí, vete con Melo, ya está. Ya, cuidado. Vale, viene ya para arriba mía. Ah, una arriba, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. ¿Abajo? Sí, sí, sí. Todo por pisado. Hay dos. Pero아, innocent server. Sí, está muy raro. Setutos para eso. Secık, perdón. Oh! Oh! Veré! ¿Tienes cámara de vasillo? ¿No hay que si no? Sí ¿La miras tú? ¡Buena! ¿Para que finge? ¡Ay! No me lo puedo creer No, 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 ¿qué haces? ¡No! Defensores eliminados, misión fracasada Yo diciendo, hostia, digo, si la ha tirado, digo, ¿por qué no muere? ¡Porque hay una finca! Qué pena, tío Pensaba que no me iba a escuchar por ahí, ¿eh? No te ha escuchado, cabrón Estás tirada en la trampilla A ver, ya he querido fracar, la verdad Ya hemos 3-1 Vale, narco, para ayer Lo que es un taller, ¿vale? Segunda opción Vamos a arriba igual, Melo Vamos a arriba igual Si yo es que he visto a un tío Digo, me sudo la polla Voy muy volando Me lo cargo y muero, pero bueno Tío No tendría que haber hecho eso ahora Bueno, bueno ¿No te has llevado a uno? Sí, sí, me he llevado a uno, sí, sí Pero, yo qué sé Me podría haber quedado arriba, ¿sabes? Si he asegurado ¿Sabes lo que pasa? Que si te has acostumbrado a tener que Siempre que estoy con gente A directamente quedarme en punto y aceptar Digo, pasa Te vas a la polla, la verdad Te juro, no voy a jugar Y ya lo he dicho al principio, directo con Pablo No voy a jugar a coger ángulos ni mierda No, man Estamos jugando Ni que la estamos jugando a rack, bro Estamos jugando para pasarla bien Por eso, es que a mí me aburre, tío Y siempre vas al mismo y digo, paso Sí, 100% Me juegas para pasarla bien Y para matar gente, ¿no? Claro, tío Tal cual A mí la partida Me da igual a la verdad No importa perder esta mierda Eso no es rank Muy bien, Pablo Narquito Así me gusta esa actitud Pero es cierto Yo, por ejemplo Las partidas que estamos subiendo Al canal y tal Digo siempre Digo, me da igual perder La gana de las partidas Tío, quiero jugar Tranquilito A gusto, ¿sabes? Uf, escúchame Los 3-6, eh Bueno, increíble, la verdad Uf, buenito Vale, vamos a arribar a andar directamente Sí, sí Te lo juro, me pasa antes En media vida Reforzando haciendo cosas, ¿eh? Madre mía Claro, es que hemos llegado tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos a la temporada Abre, abre la bota Ah, ¿qué puedes poner? ¿Derectamente el castle Se romper la puerta? Sí Joder, ¿tanto tiempo Se ha ido del zar castle, tío? No, tampoco me enteré Hasta, joder En cambio, es más o menos reciente, ¿eh? Bueno, reciente Igual tiene una zoprada Vamos ahora Y la otra en metales, ¿vale? Vale Me toca abrir y todo, tú Me toca abrir Me paso todo, me paso todo Me paso todas las reforzando y hacen cosas Ya abro yo, ¿vale? Vale Vale, bueno, pues nada Pues vamos allá Uy, los tienes todos ahí Narco de hojones, tú No sé para hacer mucho de aquí Sí, cuatro ahí Bueno, está bien Bueno, está bien Qué buena Bueno, está bien Madre Haz de verte aquí la doble Sí, en ahí, ¿eh? Sí, en aduanas Dos tíos en aduanas, bro Es que iría, tío De verdad Ahí están todos, bro Están en aduanas Oh, en custom Cubro a bordo de esta Todos en aduanas, ¿ok? Cubro y llegado a todos, ¿vale? Sí, sí, dice que están todos allí Leon, ese es ventana, ¿vale? ¿Han disparado hace ventana? No vayan a entrar atrás, ¿eh? Bueno, un cuadrado No, no van a eso, ¿ok? Ya están debajo de escaleras de metal Por si me puse a abro y lo mato Abajo de escaleras de metal ¿Es donde es, en verdad? No sé Vale, muerto un nuevo doble Vale, está arriba, ¿vale, Pablo? De hecho, diría que han entrado arriba Vamos a ver Plantan, están plantando ¿Dónde? Cabrón Muertas Muerto Slade Un enemigo Un cuadrado, creo, Pablo Ojo, un cuadrado, Pablo Me han llevado mucho rato ahí ¿Cuadras seguro? Está comido en baño, bro No, no, no En baño no está Ah, ¿no? Me ha parecido escuchar un paso, bro Nada, aquí ni nadie Vale Ok, pues nada, aguantamos Ojo arriba, ¿eh? Igual, melón, no me viendas arriba, porfa Conmigo, ¿vale? Está conmigo ¿Arriba? Sí Metales, ¿vale? Eh, ojito con tu escalera Sí, está en metal, bro Atento, mira esto Vale, nighty corriendo Ah, no puedo, ¿vale? Hay nighty Deseo para... Ayyyy Uy No, ¿cómo no le pede a One Top? Está en el set tuve, muy tocados ¡Ay, qué pena! Hay una cámara, tío. Me piqué Melo, eh. Dos pa' dos, tú. Dos pa' uno. Tío, pues si tiene que depender del kilo, que depende del kilo. Te voy a incrementarla. Ah, no, tío, hay tiempo. ¿Detrás? Buena. ¿Qué hace el pavo, tío? ¡Buena, Melo, buena! ¡Oh! ¿Por qué se ha venido por aquí, tío? No sé, tío. Escucho raro el juego igual, tío. Sí, sí, sí. Pues ok. ¡Qué buena la es! ¡Uh! ¡Mira, qué facherito! No, te pasa narco, ¿verdad? Bien jugado, bien jugado. Vamos ahí. ¡Oh, bacano! Señor. ¡Viva con la Jordan, tú! ¡Increíble!